Ya le has visto hacer de todo, pero aún no le conoces. Vamos a ver lo que hemos disfrutado, lo que soy yo, mi familia, mi gente, lo que me rodea el día a día. Descubre el lado más íntimo y personal de Joaquín. Nos besamos en el pasillo, ¿te acuerdas? No sé qué te ha parecido a ti, pero a mí me ha encantado. Te lo pasas genial con él, entonces a mí eso él me enamoró muchísimo. Madre mía de mi alma. ¡Pum! El día de la boda. Ya mismo, ¿cuándo carajo va a venir? Cuando me di cuenta la tenía que ir al lado. Ya ir a Lopera, ya ir a Lopera, ya ir al lado. ¿Ese es Lopera? Este era el presidente de papá, gorda. Usted no sabe quién es Lopera. Esto te va a arrepentir con el tiempo. No me ha dejado elegir ni el color de la piscina, guiño. Yo lo elegí hoy, tú lo cambias. Si no hubieras sido futbolista, hubieras sido toreo. Me va a estar torea, torea bien, tío, estoy de arte. Cuando te decía tu madre, Joaquinito, sube, que tiene un guardia. ¡Oh, no corría nada! Yo estuve tomando la teta hasta los seis años. Yo lo que hacía era taparme porque me daba vergüenza cuando iba a la playa. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué ha habido una partida de dominó con ustedes? ¡Ese partida de dominó! Ese humor que tiene, gracioso y eso, todo le viene por la infancia que ha tenido con mi tío Chino, ¿sabes? Que se hable de menos altito, ¿eh, pa? ¡Aú, eso no me lo recuerdes, porque... Era todo corazón. Que me emociono cuando hablo de mi madre. A mí la tele siempre me ha llamado la atención. ¿Qué te faltaba a ti? El papelito de J-Bike. Le hago con el capitán ahora, ¿eh? Que J-Bike no trabajaba tanto. Y aquí estamos para presentar mi serie. Casi nada. Si no os gusta, lo podéis decir igualmente. Mira, mira, Joaquín. Vayan cagadas de serie que has hecho mi alma. Pero yo creo que vais a disfrutar.